Tres campeones del mundo ya están entre los ocho mejores, Francia, Uruguay y ahora Brasil. Uno que se despidió con mucha tristeza y mucha polémica fue la selección argentina. Digo que hoy la selección argentina redondió un fracaso terminante. La Argentina fracasó. Yo titularía crónica o una muerte anunciada. Un fracaso, así resumen los medios argentinos la actuación de la albiceleste en Rusia. Afuera del mundial, afuera del mundo. Portadas que recogen hoy el adiós de Mascherano a la selección y lo que muchos llaman una tristísima caída. Del sueño a la realidad. Lo que nos pasa es que estamos tristes, que teníamos una ilusión. Podía ser desmedida. Sí, seguramente. Una argentina que no puede venir a un mundial. Todos peleados. Jugadores que quieren hacer los equipos. Es vergonzoso. Hablan de problemas en el vestuario y de un San Paoli que no ha estado a la altura. Al entrenador le quedó enorme el mundial. Que terminó el ciclo de Jorge San Paoli. Y no dio la talla. San Paoli es el peor técnico que ha tenido la selección argentina en décadas. Porque su discurso dicen... Llegamos acá con ese mensaje de San Paoli. El equipo de Messi. Solo ha perjudicado a un grupo que se refugiaba en un Messi ausente. Pero el principal problema nuestro es ese. Messi no te va a salvar solo. Messi tiene un bloqueo emocional con la selección. Y no apareció en ningún momento. ¿Dónde estaba el equipo hoy? ¿Ustedes vieron la actitud de Messi otra vez, muchachos? En este mundial no fue ni el equipo de Messi, ni el equipo de San Paoli, ni tu equipo, ni mi equipo. No fue equipo. Por eso hay quienes ya buscan cambios en la AFA. Se busca dirigencia de AFA. Dispuesta a trabajar en los próximos años para refundar el fútbol argentino. Nos creemos una potencia mundial. De ninguna manera lo somos. Enfado tras un adiós al mundial que le ha costado duras críticas a Argentina.